Música Bueno, ahora sí, ya estás lista, ¿verdad? La verdad sí, pero esto no me va a ocupar así, digo, ya no me quedas de otra. Sí me da miedo, pero yo soy bien valiente. Llegó el momento a descender por el río. ¡No, por favor! El hombre es Mario, que va a estar con ustedes en la balsa. Antes de que se suban la balsa, les voy a explicar cómo nos vamos a sentar dentro de ella y cómo nos vamos a asegurar los pies para no caer al agua. Entonces, cuando estén aquí arriba, es importante siempre sentarse en la parte amarilla. Nunca sentados en medio de la balsa, ni mucho menos dentro de la balsa. Nuestro cuerpo debe lo más fuera posible para que al momento de remar tengamos alcance al agua y así podamos ir a todos lados sin problema. Entonces, Mónica, Mónica y Carlos se van aquí adelante. ¿Sí? Sí. Te vas del lado derecho, Mónica, y Carlos te vas del lado izquierdo. ¿Pero en serio? Sí, en serio. Sí. Ahora, tenemos dos formas de remar básicas dentro del libro. La primera, cuando les indica adelante, adelante echamos todo nuestro cuerpo hacia el frente, metemos el remo en el agua, escalamos con todo el peso de nuestro cuerpo. Segunda forma de remar, cuando les indica atrás, atrás hacemos palanca sobre su propia cintura y empujamos el agua de atrás hacia adelante. Primer regla, la persona que se cae al agua dispara las telas llegando. Entonces, no te caigan. Estoy increíblemente nerviosa. Y si me caigo, sí, ya sé que me rescatan, pero después de cuánto tiempo, cómo, ay, tengo miedo. Es importante siempre mirar río abajo, hasta donde va la corriente del río. Con esta posición, van a poner sus pies al frente de ustedes, estirarlas y levantarlas por encima del agua y con las manos darse dirección para esa forma mirando siempre río abajo. Esta posición nos permite, si hay alguna piedra al frente de nosotros, nos podemos empujar, irnos a un lado y no golpearnos nuestra rodilla, que es lo que más se pone dentro del agua. Ok, así como de mortito. Ahora, vamos a hacer un pequeño simulacro de las formas de remar, los movimientos, de cómo estamos y nos vamos al agua. Arriba, ahora hacemos un peso a la derecha, peso a la derecha, peso a la derecha. Muy bien, posiciones. Ahora un peso a la izquierda. Bien, posiciones. Ahora todos adentro, todos adentro. Muy bien, arriba. Ahora un peso a la izquierda, peso a la izquierda, peso a la izquierda. Primera prueba superada. Ahora el siguiente rapido que viene se llama Esposito y está mucho mejor. ¡Adelante, ahora! ¡Abra! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Adelante, adelante! Gracias por ver el video. ¡Vamos a remar a la orilla! ¡Un aplauso! La manera tan natural de encontrar diversión y hacer estallar la adrenalina al grado de enfrentar tus más grandes miedos es de lo más valioso en este lugar. Lo vuelve inolvidable. El río de los pescados se ha convertido en un sitio crucial para mí. El río de los pescados se ha convertido en un sitio crucial para mí. El río de los pescados se ha convertido en un sitio crucial para mí.